Buenos días, ahora voy a hacer mi reporte desde la Villa Hobbit. Hoy salió el sol, cabrón, miren. ¿Eh? ¿Qué tal? No mames, hasta contento estoy, güey, porque estoy viendo el sol. Allá en México me vale madre, pero aquí nunca sale, cabrón. ¿Qué tal esa alfombrita blanca, eh? Inmaculada, la carpet. ¡Miau! Miren, esta gordita. ¡Hola! ¡Ay, miau, 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 miau! Ese es mi gordis, gordis. Y para empezar el día, nada mejor que una galletita. Con cafecito. ¡Miau, miau, miau! ¡Mmm! ¡Ay, qué solecito!